Moby, ¿me alcanzas la leche? Ah, de... gracias. Querido Stimmy Moby, ¿cómo distingues entre una bacteria masculina y una bacteria femenina? De Gerardo. No, no es un acertijo, Moby. En las bacterias no hay masculino y femenino. Se reproducen de manera asexual, es decir, sin sexo de por medio. Está bien, está bien, ríete todo lo que quieras. La reproducción asexual es bastante común en plantas y animales simples. En algunas plantas, como la fresa, de la planta madre se extiende un tallo en el que crecen pequeñas plantas hijas. El árbol aspen y el álamo hacen lo mismo con sus raíces, disparándolas en todas direcciones para que crezcan nuevos árboles. Una sola arboleda de este tipo de árboles puede venir toda de un mismo árbol. Los agricultores han reproducido plantas asexualmente por miles de años, cortan una rama y la vuelven a plantar. De cualquier manera, en que se lleve a cabo la reproducción asexual, las plantas hijas siempre son genéticamente idénticas a la planta madre. Entonces, son realmente clones. Los clones comparten la misma información genética, por lo que la madre es básicamente gemela de sus hijos. En la reproducción sexual, un óvulo femenino es fertilizado por la célula de un espermatozoide masculino. Cada célula contiene la mitad de los cromosomas de un padre. Estas son las estructuras que contienen nuestros genes. Cuando las dos células se combinan, los genes también, formando a un nuevo y único individuo. Pero en la reproducción asexual, los genes de los padres simplemente se replican y luego se dividen en dos. El proceso es similar a la división de células en las eucariotas. Esos son los organismos cuyas células contienen un núcleo, como las plantas y los animales. La división celular sucede todo el tiempo en tu cuerpo. Es la manera en la que creces. En las prokaryotas, organismos unicelulares y núcleo, la división celular es la reproducción. El organismo completo se divide a través de un proceso llamado fisión binaria. Las bacterias son prokaryotas que se reproducen de esta forma. Algunos organismos se pueden reproducir asexualmente por un ingenioso proceso llamado gemación. En la gemación, un hijo se desarrolla como una prominencia en el cuerpo de la madre. En algunos organismos, como esta hidra, el brote se cae y se convierte en una criatura independiente. En otros, como en los corales, los brotes se quedan como un clon más enraizado a toda la colonia. Y probablemente has escuchado que a una estrella de mar a la que se le corta un brazo le crece uno nuevo. Ese es un proceso llamado regeneración, que en ciertos casos es una forma de reproducción asexual. Como cuando una herida es tan severa que el animal puede regenerarse en dos o más organismos separados. Sí, no creo que esa esponja vaya a regenerarse. Bueno, es que está hecha de plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!